Nos complicó demasiado el rival, lo intentamos, los muchachos retaron de correr, en definitiva es un punto que nos sirve para seguir su mano. ¿Por qué no le cumplió la pena? ¿Por qué no? Bueno, estábamos precisos nosotros, porque hicimos un equipo muy largo, no tuvimos jugación de juego, siempre llevábamos tarde a la pelota, nos metieron muchas pelotas entre líneas de volante y defensor y eso te hace retroceder. Creo que el primer tiempo decimos absolutamente nada, el segundo con un poco más de ganas y por momentos individualidades pudimos equipararlo, y bueno, el empate de imaginar. ¿La cifra va? No, tranquilo, el punto suma, hay que corregir algunas situaciones, hicimos todo el cambio posible, en esta etapa final se va recibiendo mucho más algunas cuestiones físicas, pero bueno, nos queda un partido y la idea es seguir sumando. ¿Es bueno que todos los jugadores son importantes? Todos los jugadores son importantes, el jugador le está tocando convertir y eso es un momento positivo para nosotros. Sí señor. Gracias. Gracias.